Su arena fría Al fondo del agua Viene del este Pega y despierta el alma Un gigante De la luna Sangre verde de las palmas Viento De oriente Que llega y reclama Navega Hoy casi al despertar Soñé que no estabas Al levantarme Vi la tierra arrasada Giraban por tu ausencia Veletas y salamandras Y un canto de aire Llevaba mi pena Navega 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 Levanta del barro Una estrella Y en ella flotando Liviana La espuma La tierra Y la llama La pluma La seda Y la escama El sueño Que tarda Y el alba Que llega El agua La sed Y la arena Navega Alma mía Navega Respira dolor Por las velas Navega 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 Todo lo que arde va en el viento al olvido Y así mide mi vida el reloj del río ¿Por dónde iré flotando con el último latido? Flores que pasan y el brillo que queda navega Navega, navega Navega, navega 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 Navega